Más de la mitad de los atletas de Taiwondo categoría juvenil de Cienfuegos tienen experiencias competitivas en el evento escolar nacional de 2019, donde se posicionaron en el segundo puesto. Ahora, en el nivel superior, se preparan con vista a los Juegos Nacionales Juveniles a efectuarse en julio próximo en las tunas, con pretensiones de mejorar el tercer puesto de quienes lo antecedieron en la última competencia nacional. Atletas y entrenadores dieron sus valoraciones sobre la preparación para cumplir sus propósitos. En los Juegos Escolares cogí bronce y ya después de los años de COVID, en los juveniles, cogí plata en el Open Internacional. Y mi expectativa ahora es coger una buena medalla, terminar con oro para cerrar bien. En los últimos Juegos Escolares de 2019 yo fui subcampeón nacional y ya estoy entrenando y me estoy preparando para en los próximos Juegos Juveniles ser el campeón nacional. Llevo a la operación bastante fuerte, con el objetivo de coger un oro nacional, estoy dedicándome con sacrificio y mucho amor al deporte en busca de resultados del oro. Tuvimos un espacio en la COVID que se mantuvieron prácticamente sin entrenamiento activo en gimnasio, pero bueno, con el trabajo a distancia, logramos que al comienzo de la preparación los atletas se enfocaran lo mejor posible y hasta ahora vamos bien con el tema de la preparación. Actualmente Sin Fogos tiene tres atletas en el equipo nacional de esta guendo y en la ida sureña hay tres más evaluados de perspectiva inmediata, lo cual augura, junto a otras disciplinas con destaque en ese orden, que el territorio se mantenga entre las diez provincias del país que más deportistas aporta a centros deportivos nacionales de alto rendimiento. Deportiva, por Diego González, Notizur.